A veces los prejuicios son más fuertes que un amor incondicional. No hay nada, nada en la vida que no hiciera por ti. No insistas, María Isabel. La sangre llama. María Isabel revive todos los capítulos de la semana, sábado y domingo, en los fines de semana de maratones de telenovelas.